...22... Uy, llegaste bien. Sí, llegué bonito. Ustedes, reconocer a estas voces buenos que nos acompañan en el estudio, Jorge Arbizu, conocido como el Tata. Todo entero él. Y por este lado tenemos a Humberto Vélez. Humberto, muchas gracias. Muchas gracias, yo me quito el sombrero ante don Jorge Arbizu. Para eso traje sombrero, para quitarme. Yo no tengo que quitarme, porque si no, se me van a ver las ideas. Y aquí se fusilan todo. Pues estamos frente a dos actores, y usted reconocerá estas voces, porque ahora sí que le han dado sonido a muchos de nuestros recuerdos. Humberto, con Homero Simpson, 15 años. Y el Tata, bueno, ¿cuántos personajes? Así nada más de los que en este momento... Benito Bodoque, por ejemplo. Ah, Benito Bodoque. Se acuerda de... Oye, don gato, voy a ir al programa Ventana 22 con Huemansin. Bueno, está Benito Bodoque, súper de los supersónicos. Pedro Picapiedra. Vima, enano. Ya le dijiste a Huemansin que lo esperamos en casa para que se coma un buen filete de pterodáctilo. Ese es otro gran personaje. Pero están otros, Los locos Adams, con el tío Lucas. Ay, el tío Lucas, estaba de Lucas. Ay, tío Lucas, ¿tú te acuerdas quién era tío Lucas? Claro. ¿Pero quién fue o quién era? No, ¿quién fue tío Lucas? El actor. El actor, el pelón aquel. Así, claro, claro. El del Kidd, ¿no? El del Kidd, el que trabajaba con Charles Chaplin. El que rompía los vídeos y luego ya llegaba Chaplin y ponía... Era Jackie Coogan. Jackie Coogan. Sí, pero entonces él hablaba acá, pero pues yo lo veía hasta gordote y con los ojos aquellos como de locote. Y mortillas, y mortillas. Así le quedábamos a todos. Bueno, hablando un poco de eso, de cómo se perciben estos personajes, ¿cómo caracterizarlos a través de la voz? Pues yo lo considero, no sé cómo lo veas tú. ¿No le ve los ojos al bote? En primer lugar, el trabajo nuestro, llámale el de doblaje o el de actor, es una maravilla porque te realizas todas las inquietudes, las fantasías que tuvimos cuando éramos niños, cuando éramos chavos. Las va realizando en un trabajo que a mí me fascina y me gusta. Entonces, es como un juego. Entonces, ves, te ponen unas caricaturas y resulta que algunas cosas coincidieron en mi vida, que de pronto me ponen al muñequito. Que yo veía en los cines de chiquillo, el gato Félix. Esa es otra voz, el gato Félix. Y fue la de las primeras caricaturas. Y que le va a hacer la voz al gato Félix. Sentía yo que se me enchinaba el cuerpo de emoción. Y yo no lo podía creer, y luego lo veía, y dice, hijo de la mañana, pero hoy hablan en español. Yo soy el gato, el único gato Félix. Y era mi madre. Humberto, ¿cómo llegaste al trabajo de doblaje y particularmente al personaje de Homero? Pues casi por lógico posible, ¿no? Crudo. Sí, o todavía habría con un cigarro para quitarse el hambre. Llegué precisamente admirando a don Jorge Arbizu. Yo recibía los teleguías en mi casa y veía una columna de don Chucho Callegos que se llamaba Abismo entre Voces e Imágenes, en donde salía una biografía del actor americano y una biografía del actor mexicano. Y cuando salió la foto de Pedro Picapiedra, pusieron la biografía de don Jorge Arbizu. Y dije, yo quiero ser eso. Yo tenía 11 años cuando me pasó esto leyendo un teleguía. Entonces, fui siguiendo los pasos a don Jorge Arbizu. ¿Salían esas cosas en el teleguía? Sí, cuando yo era niño, tenía 11 años, era en 1966. Y salía eso en el teleguía. Y salió la biografía de usted y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer Voces. Y fue lo que perseguí. Me metí a estudiar teatro, arte dramático, dirección escénica, construcción escenográfica, luego hice teatro, luego tele, hasta que al final, como creo que debe ser, como una especialización de la actuación, uno llega a hacer doblaje, ¿no? Y terminó, como todos los actores, de invitado de programa. Haciendo vocesitas en los programas. Es la única chamba que nos dan ya ahora. ¿Por qué lo dice, Jorge? ¿De cuál? Que es la única chamba que les dan ahora. Ah, no, no. Lo estoy diciendo de una forma media irónica, pero sí también hay mucho de verdad. Porque, pues, los tiempos cambian y al actor, pues, no se le considera como actor, sino en la actualidad se le considera como una cosa decorativa. Y a lo mejor ya estás muy viejo, muy feo, muy gacho. Y para el tipo de cosas que se hacen, pues, como que ya no encaja. No muy seguido. Porque usted viene de una tradición de doblaje. No, yo vengo de una tradición mexicana. Que es, en mi caso, es una tradición. Cuando no tuviste una estabilidad en un país como el nuestro, en una estabilidad en educación, en preparación, pues, tuviste que inventarte un trabajo. Y, afortunadamente, yo no sé cómo diablos me metí. Y, bueno, dicen que de actor. Y vivo de actor. Pero no, porque yo no fui a ningún... A ningún escuela. Pero me refiero a que también formó parte de esta generación en donde estaba Víctor Alcocer. Bueno, también formó parte de la generación del 68. Y estoy vivo. Y cómo han cambiado estos tiempos, hablando de locución. De aquella época, ahora, ¿hay una diferencia? Bastante. Sí, porque, en primer lugar, era muy bonito que se procuraran voces, buenas voces de locutores, buenas voces. Gente con buen decir, con un español y con un idioma, manejar el idioma, manejar la sintaxis, la semántica, la construcción de los diálogos. Era gente muy bonita, de un simple locutor, pero no era ningún simple locutor, porque estaba Don Pedro Ferri, estaba Ignacio Santibáñez, Pedro Belil, que era, estoy hablando cuando el radio. Entonces, oías a través de la radio la voz de esos señores. Te educaba, desde el oído, como hablar. ¡Qué, vale, manito! ¿Qué pasó, güey? Pues, ¿qué, güey? Pues, ¿cómo estás, güey? Entonces, ahora, por favor, entonces aquella gente te educaba el oído, te educaba su idea, su comunicación. Pues, eso es la diferencia que ahora, pues, ¿qué? Humberto, ahora te piden ser natural, pero la cosa, yo no sé si nace desde el público, que eso es lo que exige, o los productores, le han querido deformar el gusto al público para que exijan lo fácil. Porque hoy, cuando llegas a... Eso, eso. Es muy difícil tener un locutor como los que describe don Jorge Arbizu, porque hay que estar preparado. Eso yo lo... Perdón. Eso yo lo comparo exactamente con lo que dijiste. Los medios dan lo fácil. Lo fácil, sí. Para que la gente no tenga problema en analizarlo, y el trasfondo comercial o manejo político, ni cuentes se dan... Para que se venda fácil, para que no se profundice. Es como, hace rato estábamos viendo en tu programa, a los músicos, músicos maravillosos, que no comen, de ser músicos. Porque ahora... Hasta le dicen el ponchi ponchi, ¿cómo? Ponchis ponchis. Ponchis. Una vez estábamos grabando una cosa en la televisión, y había una escena donde tenían que estar bailando, porque era una disco. Y entonces, lo hicimos en Acapulco, una discoteca, y los muchachos que fueron de extras de ahí. Entonces, les pusieron una pieza... Bueno, ya se va a tomar, dice el director. Ya se va a tomar. Por favor, háganlo bien. Acuérdense del ritmo. Ah, vaya, vaya, vaya. O sea, no... Es como que... Entonces, a eso se le dice música, igual a la otra se le dicen las otras cosas. Pero, Humberto, decías que decidiste especializarte en doblaje, ¿no? Sí, decidí especializarme desde muy chiquito, desde que conocí el trabajo de don Jorge Arbizu. No me he dicho la culpa tampoco. Yo lo responsabilizo a usted de que mis hijos no coman bien. O sea, mira, pues, pobrecito. A ver, Alicia, Humberto, él es el responsable. Pero, mira, ¿cómo estás hablando de eso? Te preparas, qué bueno. Aquí hice una preparación cultura y todo. Y luego, de pronto, te das cuenta. Pues, si lo hace este y este y este y este, que lo hacen mal, pero que además lo hacen mal y les pagan igual que a mí. O más barato. O más barato. Y además, a lo mejor, este trabaja mejor delante del escritorio, del productor, que yo delante del micrófono o de las cámaras. Y es que obtienen mayores oportunidades. Quien hace el trabajo de doblaje es un actor. Debe ser un actor. ¿Tiene el mismo reconocimiento a aquella persona que hace una voz? Perdón, porque estamos hablando de los tiempos del doblaje. Cuando empezó el doblaje, incurrieron o participaron actores de la talla de López Tarso, Ophelia Guilmén, Pepe Gálvez, actores de teatro y de cine muy buenos. Pero como no estaba pensado aquello del doblaje, que ya se había hecho, alguna vez hizo Nueva York, que vaya por los milímetros de los cuarenta y dos. Pero ya que se empezó aquí la industria del doblaje en México, pues empezaron ahí los actores, como te digo, Ophelia Guilmén, Pepe Gálvez, o de radio, como José Antonio Cocío. Eran muy buenas voces. Pero no tenían la facilidad, la ductividad de rapidez, de improvisar y de cambiar y de memorizar rápido. ¿Por qué es cambiar la voz? No porque, digamos, López Tarso hizo una serie nada más, pero híjole, con unos trabajos para que la terminara. No me acuerdo de un detective, pero lo que Ignacio López Tarso decía, ¿Qué tal usted? En lo que iba a ser arrestado ya. ¿Quién sabe? Ya lo habían hasta sentenciado. Igual lo que se acomodaban en su estilo recitado de actores de teatro. Ya había pasado toda la escena. Se había acabado la película. Entonces aquí se requería tener la intuición de actor, pero no de un actor académico. Porque entonces un actor de academia está muy almidonado, muy cuadrado, muy tieso, que era lo que sucedía. Sino de gente que hubiera nacido con esa chispa, con ese gusto. Que rápido te acomodabas al actor, porque igual te tocaba hacer un viejito que un borracho, que un joven, que un niño, que un chamaco. Y muchas veces nos tocaba dialogar y hacer la... No, es que ahorita no se encuentra mi papá, señor. Dile que viene, porque lo estoy esperando. No, señor, pues no puedes salir. Y tú hacías todo acá. Sí, sí. Y hacías varias voces. Pues en Don Gato, Benito y Cucho, en su caso. La preciosidad era que eran caricaturas. Sí, claro. Pueden hacer el cambio de voces y mientras más ridículas se oigan las voces, es mejor, es más asistoso. ¿Qué tan diferente es darle voz a un personaje animado, a una caricatura? A, por ejemplo, una serie... Con actores. Con actores. Jorge, usted también hizo Superagente 86. Bueno, nada más que por un actor cómico, Don Adams. A ver, ¿cuál era el papel, la voz del Agente 86? Pues me falta el zapato uno. Sí, para que suene. No le cerré a los ojos, ¿eh? Para acordarme, no es cierto, decía, jefe, le habla el Superagente 86, Maxwell Smarag, Superagente del recontraespionaje. Jefe, creo que los de caos se están poniendo muy difíciles, jefe. Sí, pero así como Jorge le ha dado esta voz a muchos personajes con los que hemos crecido, pues Humberto, 15 años con Homero Simpson, al menos lo que te tocó. Cuando se estrena la película ya llevan varios años, pero 15 años con Homero. Sí, 15 años. Hay gente que no había nacido cuando empecé yo a hacer eso. Muchos mexicanos tienen menos de 15 años o tienen 15. Y yo he encontrado a través de todo este tiempo que hay mexicanos que no conciben el mundo sin Simpson. Nacieron en el mundo con Simpson y no se acuerdan o no lo vivieron, que antes de eso no lo había. O sea, los acompañó durante toda su niñez, que fue lo que me pasó a mí con el Pedro Picapiedra, ¿no? Entonces, bueno, esto me ha llevado a muchísimas cosas y ahora lo que estoy haciendo es darles clase para hacer todo lo que dice este señor, llevárselos y decírselos a ellos. Pero, a ver, mira, ¿quieres hacer bien las cosas? Bueno, yo te enseño cómo. Y te enseño a que desarrolles ese talento que tú tienes. Tomando en cuenta que a mí me parece que es lo más importante que dijo él, no es tanto la educación académica, sino que el desarrollo de esa educación a través de un aprendizaje sistematizado. O sea, uno debe ser pueblo, raza, porque si no, no puede doblar así, no puede hablar como habla. Tiene un amplio criterio. Un amplio criterio. Puedes hacer de... Oye, Cisco. Exacto. Oye, Pancho del Burro y aquel que hablaba así. Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? No puede ser una... O sea, sí, sí, sí. Todo tu vida ha sido un actor que habla. No, claro. Bueno, estoy muy contento de estar... Tiene que regresar al pueblo de donde uno vino para poder identificarse con ese pueblo y darle al pueblo lo que le gusta y darle al pueblo lo que necesita y darle al pueblo lo que necesita oír. Entonces, bueno, yo estoy haciendo eso ahora académicamente, tengo unas clases en el Foro Shakespeare y creo que vamos por buen camino. Yo siempre he pensado que las dos cosas no deben estar peleadas. Ser pueblo, pueblo y academizar la educación del pueblo para el pueblo, yo creo que eso es lo ideal. Y no, bueno, las cosas macroeconómicas, no creo que saquen de broncas más que a cinco gentes del país y todos los demás donde quedamos, ¿no? Y como no puedo acceder a las cosas macroeconómicas, pues accedo aquí a quien quiera escucharme. A mí, como público, me deben ya hace tiempo la voz de Homero, Humberto. Tenemos las imágenes de la película. ¿Qué te parece? Sí, 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 si podemos ver las imágenes y escucharte también, ¿no? A ver. Como Homero, tenemos ahí... Oigan, ese no soy yo. Allí está en el monitor, mire. Ahí está. Acá está otro. ¿Qué dirías? A ver, échamela para atrás, no te había entendido. Vamos a doblar así. Hay que doblarle ahí. ¿Y ese es el hijo? ¿Ese quién es? Ay, bueno, papá. Oye, papá. ¿Aló? ¿Con quién estás hablando, papá? Ay, pequeño demonio, te voy a partir la cuna. Papá. No, no. No le hagas esto. Me vas a perjudicar. Solamente te quería decir que cortaron el teléfono. Y ahí tenemos a los pica piedra. No, bueno, ya, ya, ya lo perdimos. Es que también hay una cosa, cuando uno escucha, y sinceramente uno escucha otras voces, ay... Como cuando le cambiaron las voces a los pica piedra también. Sí, sí, sí. Bueno, además también eran unos capítulos bastante sosos, cuando les cambiaron las voces. Pero, por ejemplo, Humberto, también coméntame, ¿qué ocurre con el doblaje? Me acuerdo que la última vez que habíamos conversado fue, era mayo 2005, cuando estaba esta huelga, este conflicto con los actores que daban voz a los personajes de los Simpsons. Y es que resulta interesante ver estos detalles, ¿no? A ustedes les pagaban 60 dólares, el equivalente a 60 dólares, por doblar. Al que más le pagaban, que era a mí, porque el estelar, el estelar, porque se paga por palabra dicha, en lo que nosotros llamamos el loop. El loop, que consiste en 25 palabras tiene cada loop. Entonces, mientras más hables en la película, pues más ganas. El que menos habla, menos gana. Sí, el señor Burns, que es Gabriel, que es bueno, la voz del señor Burns es Gabriel Chávez. Ganaba alrededor de 60 pesos, o 100 pesos por capítulo, ¿no? Y a mí me pagaban 600, si tenía 80 loops, si tenía 60 loops o 40 loops, yo también llegué a ganar 100. Los loops son un tramo de película en banda para que esté dando vueltas y lo estés viendo y lo estés doblando. Aunque ahora ya no se hace en loops, es un tramo de video. Exactamente, ahora se hace en computador. Y eso no es, para nada estaba cercano a lo que cobraba, por ejemplo, a quien le daba voz a Homero Simpson. No, hombre, lo que nosotros ganamos en doblaje, yo creo que no lo ganaba ni el que les llevaba el café. Claro. El que les llevaba el café y en el foro, en el estudio, debe haber ganado 100 veces más que nosotros. Por lo menos ganaban el mínimo. ¿Cuánto crees que ganaba o gana el que hace la voz de Homero Simpson, que se llama Dan Castellaneta, en Estados Unidos, gana 350 mil dólares por episodio? Él no lo ha ganado en toda la serie, ni en su vida, ni en su vida de doblaje lo va a ganar, ni tú y yo juntos. No, ándele, ni siquiera. Pero ¿sabes por qué? Porque nuestro trabajo no vale. Somos un país de mano de obra devaluada, no nomás en el doblaje, en todo. Pero Jorge, por ejemplo, muchos personajes a los que le ha dado vida a usted, pues... Pero yo creo que nosotros le hemos dado más que vida a los personajes, le hemos dado muy buena vida a los empresarios. A los dueños de las películas. A los dueños de las películas. Le hemos dado muy buena vida. Pues sí, Dios. Ahora, ¿por qué? Con nosotros los actores... Pues en mi caso, por mí mira eso del dinero. Yo soy feliz sin estar pensando, si me pagaron, no me pagaron. ¿Qué quiere decir eso que tienen en chino ahí? ¿Cuál? Eso que tiene ahí. Ah, esa camiseta, esa camiseta las están regalando en la procuraduría. Aquí, está en chino, está en chino. ¿Sabes qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Copela o cuello. Ahí la están vendiendo en la Procu. Bueno, pues decían un poco sobre esto de las empresas, ya estamos un poco cortos de tiempo y me gustaría nada más recalcar que el caso de la película Los Simpsons ha tenido un estreno que arrasa en taquillas, estrenos históricos en toda América Latina, salvo el caso de Colombia donde todavía le gana Lombra Araña. Y bueno, hoy se presenta esta película, cuyo estreno formal será el día de mañana y vamos a ver qué es lo que ocurre y pues estar pendientes ahora con... Va a ser un éxito. Y déjame decirte que a los actores que doblaron eso... ¿A poco te invitaron al estreno? No a ninguno de ellos, ni a nadie invitaron al estreno y ni siquiera les pagaron más de lo que les pagan en Nómela Normal. No te puedo creer. Entonces, bueno, ellos se llenan los bolsillos de dinero y nosotros que damos ahí la voz, pues no nos ponemos a nuestros llamas. Es que mira, ¿sabes por qué se sucede todo esto? Como sucede todas las cosas que se suelen mal en nuestro país, pues por la impunidad y la prepotencia de quienes manejan el plan económico y político y social en nuestro país, porque ya estamos viendo que se llega a consecuencias tales que tú le dices, mire, está mal esto. ¿Y? 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 De una situación tenemos en nuestra... Casi así te dicen. Sí, sí, nuestra compañera Irma Gallo está haciendo un reportaje a propósito de cuál es la forma en la que viven aquellos actores y aquellos artistas. Y será algo que les presentaremos aquí en Canal 22, pero... Pues yo no te puedo decir que como artista, si haces tú lo que nos quieres poner ese título, que es bastante pesado llevarlo, como artista yo vivo feliz. Si me puedes analizar la cuestión económica, no me quiero echar a perder la vida. Pues vamos a despedirnos, lamento también que lleguemos hasta este punto, porque es una mesa muy entretenida, pero me gustaría que se despidieran con aquellos personajes que más les gustan. Pedro Picapiedra, qué gusto de estarte viendo aquí. Enano, mira quién está aquí, Homero Simpson. Oye, Pedro, préstame tu pluma para pedirle un autógrafo. ¡Ay, qué honrado me siento porque me diga eso! ¡El enano! ¡Ay, Pedro! Vamos a despedir Ventana 22. ¡Adiós, Pedro! ¡Verdón, gato, ya nos vamos a despedir! Está bien, soy el monstruo del bosque de los cienacres y me despido junto con ese muñequito gato. ¡Adiós! Jefe, habla Maxwell Smart despidiéndose desde Ventana 22. Soy, soy Lord Farquaad de Shrek 1 y decreto que desde hoy Ventana 22 será un programa mundial. Voces camalónicas, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Mira, hay una cosa que tú te atreverías o le pondrías tu voz a uno de los de ahora, por ejemplo, a ese que dice que cuando se pone a hablar, porque en el presupuesto, que vamos nuevamente, ya hemos implementado. ¿Tú le prestarías tu voz para doblarlo? ¿Y cómo se le doblaría ese? Así, así se le doblaría. Hay que doblarlo. Yo no, no, nada más lo doblaría.